¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el vídeo, hoy os traigo un pedido, un pequeño pedido que hice a Primor porque me hacían falta dos o tres cositas y mirando por la web pues ya sabemos que en Primor siempre algo se mete en el carro y nada, aquí estáis por Snapchat que casualmente fui a ver a mi madre y estaba la furgoneta de Seur y os la puse por el Snap y bueno, aquí está el paquetito así que nada, vamos a abrirlo y a ver que nos trae Primor ya sabéis que yo siempre intento mostrar eso así aquí viene la factura que últimamente la mandan así como estilo pegatina voy a ir sacándolo por aquí porque viene así y para no desmontarlo lo primero que sale es este iluminador que me llamó bastante la atención en lo que es la web y por el precio que tenía es de W7 odio cuando le ponen pegatina y al quitársela se quedan así hay que darle ahora un poquito con alcohol mirad, no sé si lo apreciáis pero es así como un tono rosadito como un tono piel con destellitos mirad, es muy bonito no sé si lo apreciáis bien porque hay mucha luz veis todos los destellitos que tiene incluso hasta para sombrita para iluminar el lagrimal o el arco de debajo el hueso de debajo de las cejas y todo eso va muy bien que costó 2 euros con 99 lo siguiente que sale por aquí volví a comprar dos blusher de estos smook la otra vez que compré los otros dos tonos me gustaron bastante es así estilo como los de NAR incluso tiene el mismo tacto ya sabéis que estos packaging son muy puercos este es el PIC y es este tonito de aquí son como dos melocotoncitos uno más claro y otro más oscurito y también esto tiene un precio de 2,99 y por aquí sale el otro que es el cookie el cookie crumble vienen super puerco ¿veis? uy que bonito es como un iluminador o bronceador bueno más bien será un iluminador y también lo podremos utilizar de sombra no sé si lo recoge la cámara pero tiene un montón de destellitos entonces yo creo que esto es un iluminador mirad mirad que discretito es también tiene un precio de 2,99€ y oye no me ha disgustado en la página web sí que es cierto que se veía un poco más oscuro a ver lo siguiente que sale por aquí esto tiene pinta de haber tenido un fiso antes ¿veis? viene super puerco la verdad que recibir los productos así no me gusta nada un día incluso recibí un producto y aquí arriba ponía probador o sea que por lo que se ve esto tiene un fiso y ha sido abierto es de la marca Essence pone Little Brown Little Brown Monster supone que es un gel voluminizador de cejas de la marca Essence tiene un precio de 3,19€ y mirad como viene yo creo que esto lo tendría en el abierto alguien o lo que sea pero por lo menos se podrían molestar en limpiarlo porque aparte de que el pegamento está seco y viene así está comido de mierda vamos yo pago por producto y vienen así me remata pero bueno lo limpiaré pienso porque está limpio que esto no lo ha utilizado nadie quiero pensar eso y nada lo probaremos a ver que tal este que sale por aquí supongo que esto será de regalito porque yo no he pedido nada de las Hello Kitty es de la marca Sanrio pone que es Petunia Dark ahí lo pone Petunia Dark y es este tarrito tan bonito de las Hello Kitty ay no son como pigmentos o sombras y tiene un tono muy bonito no sé si lo podéis apreciar ahí bien este es el regalito que me ha mandado Primor chicas otra cosita que sale por aquí que es por prácticamente por lo que hice el pedido es esto del Garnier es el Pure Active es un gel purificante energizante también me encanta el olor y ya os digo que me gustó mucho lo terminé empecé con otros limpiadores y he vuelto otra vez a comprar este para cuando me da los brotes ahora que he estado malilla y eso pues me gusta mucho tener este gel esto en Primor tiene un precio de 2,50 por eso yo hice el pedido ahí y también sale por aquí lo que es el peeling que es el esfoliante energizante también me encantó me tiene un precio de 2,50 euros bueno lo siguiente que sale por aquí es es de la marca Wet n Wild es el paso 1 gel es este rojo pone que no necesita lámpara el pedido para lo que es mis uñitas de los pies que quería un esmalte rojo rojo porque el contraste de la francesa a las manos con las uñitas de los pies bien arregladitas y todo en los pies es un contraste que a mi me encanta esto tiene un precio de 2,99 euros y por último he cogido esta base mate de L'Oreal vamos a hacer un paréntesis yo he estado trabajando 4 años con L'Oreal en mi salón es una marca que a mi no me gusta intento comprar lo menos posible porque considero que no dan buen servicio a sus clientes bueno también depende del comercial el que me tocó a mi no me gustó nada no me gusta el servicio post venta no me gusta como trata a sus clientes puesto que salones como el mío pues esas marcas van saliendo adelante hasta que metí el zapatazo y dije que L'Oreal nunca más en mi vida por lo menos que a mi me cueste el dinero pero bueno he querido yo esta base sinceramente la he comprado porque ahora que vienen los veraneantes aquí aunque yo no tengo salón yo tengo dos clientas que siempre 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 llevan muchos años llamándome para maquillarse ahora que ya sabemos que esta zona es de veraneo y ahora empiezan las fiestas en el polo y todo eso y yo llevo muchos años maquillándola y las dos tienen le salen bastante brillos y esto es lo que es el aspecto mate y también yo se la matifico mucho y todo eso y no me quiero enrollar más entonces ya que estaba haciendo el pedido de Primor yo quería una base porque fuera mate en muchos vídeos y todas recomendáis que esto queda mate 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 yo he elegido el tono base rosé el 13 es la infelible 24 horas mate de L'Oreal esto me ha costado 8 euros con 95 ya os digo que de L'Oreal yo apenas tengo cosas todavía tengo cosas en el salón voy a coger de otra marca pero no me quise arriesgar y como la como la recomendabais tanto pues nada la he cogido la he cogido yo antes de utilizarla con la clienta pues la voy a utilizar en mí aunque no sea mi tono creo que esto se me va a quedar un poquito claro para mi tono pero necesito saber cuántas horas dura y todo eso aunque ahí pone que dura 24 horas aquí con el calor que hace necesito saber pues si se derrite si se oxida y todo eso a ver que a ver a yo poder echársela a la clienta antes y si no me gusta pues no se la voy a echar la utilizaré para grabar vídeos aquí y eso para gastar pues nada truqueros y truqueras hasta aquí las compritas realmente hice el pedido por estas dos cositas porque en Carrefour vale más caro todavía y todo lo que sea ahorrarse de dinero pues nada hasta aquí el vídeo de hoy os mando un besito a todos y a todas muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo hazte una caro que te torra ya tengo el bigotillo aquí con con lluvia de rocío como yo le digo como siempre os digo nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo chao 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 Gracias.